Se está presentando la agrupación con letra de Manuel Baro Pérez, con música de Cayetano, Logón, Ledesma. Ninguno son novatos en esta historia. La comparsa de Barbate, los nietos del pillayo. Se escurece la sala, se nota que tiene mucha hinchada, que trae mucha gente de Barbate, quizás para ver los dos grupos, la comparsa de Chirigota. Y aquí lo tenemos. Chirigota, Chirigota. Chirigota. Chirigota, Chirigota. Chirigota, Chirigota. Chirigota, Chirigota. ¡Suscríbete al canal! Aquí lo tiene, la comparsa de Albarte. Muy bonita, muy bonita, muy elaborada. Y ahora que veo el grupo, me acuerdo del año pasado de ellos. Me acuerdo de los componentes de la fila de adelante. ¿Te quedaste con las caras? Sí, sí, me acuerdo porque estuve un día aquí, los vi, y van tocando una percusión también uno de ellos. Pues ya ven, y con su guitarra acústica, ¿no? Sí, el rubito, el contrapunto también, me acuerdo. Llevan un bajo, que ha acompañado durante toda la presentación. Ya sofisticado incluso en las categorías infantiles. Y con la edad de ellos tiene su mérito, ¿eh? Y los chavales cómo cantan, ¿eh? Cómo lo que hablamos antes del arturito, cómo hay sucesores, ¿eh? Claro, claro. Eso es una alegría, ¿eh? Es una alegría. Un día nos cansaremos los que estamos ahí. Bien, la seriedad de la comparsa ellos. Sí, 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 ahí son tradicionales. La manera de presentarse así, casi en círculo, y el arranque a mitad de la presentación a ponerse en la posición natural de cantar la comparsa. Y en la fila de seis delante. Porque las comparsa eran de cinco en mi época y empezaron de seis, ya de siete incluso. Mi abuelo me ha contado tanta cosa que sucediera en los cannavales. Presiento un profundo sentimiento y sin haberlo vivido ha llegado a conquitarme. Medioca me abruo de la copla, casilla de su destilla poesía. Yo vida al vaporcito del puerto y mirando a la cadeta, hoy miraba en su barquilla. Me hablo con mucho respeto del señor de la alegancia, de paseo por los vices, por España la comparsa, de un niño de la cruz verde, de guiñones de buchero, de Pedro y su caracola, de Barbate y del puerto, que le dieron vida a la comparsa, pregonando libertades sin miedo ni cobardía. Como el majadores de la fiesta, de cielo los derrotistas con palabras de alegría. Y recordando su tiempo, casi me hablaba llorando. De una nombre que en los escenarios, arrogantes y compreos, arrancaba los aplausos. Tú no crees que era el Más Papa, güey y así ligotero, orgullo de ya, Fernando. ¡Qué bonito repaso, Juanma! Repaso y termina con un homenaje a nuestro amigo que se fue, el Más Papa, ligotero de los mejores. Pues sí, pues sí, Joaquín Márquez, Joaquín Márquez, el Más Papa, que por cierto es primo hermano del padre de los Carapapas, del Carapapa. Es Joaquín Márquez, primo hermano, era Joaquín. Joaquín. Y ha nombrado a Paco Alba, sin nombrar el señor de la elegancia, que paseó a los Beatles, a Enrique Villegas, habla de Pedro Romero, de Bustero, de Quiñones, todo lo que le ha contado su abuelo sobre la comparsa. Yo creo que el primer poeta popular, bueno, pero ha hecho bonito porque... Está bien. Se agradece, ¿verdad? Los gritos de ánimo cuando... Cuando está uno en escena con todos los nervios así. Me parece que hasta que lo conozco, no sé si es Joaquín, del puerto o... Será alguien del... Bueno, pues segundo ya sabemos que son tres pasodobles los que tienen que interpretar porque estamos ahora en compasos. Con tres, claro, cambian la tabla. Cambian la tabla. Cambian la tabla. A veces cuando escucho a los mayores llego a sentir al tan negro en la vida. Presiento que todas las ilusiones si abusamos de destinos se perderán algún día. Hay una VQ que solo piensa en disfrutar cuando le da la gana. Parece que el futuro que persigue que marcha de bote y llora cada fin de semana. Nuestro padre está cansado de darle buenos consejos, de mostrarle su cariño porque no quiere perderlo. Pero si viene su mundo rodeado del misterio y el alcohol le va guiando por camino traicionero. Juega con la regla del destino y sube, sube, sube cada fin de semana. La vida la bebe vaso a vaso y pesa por un momento el peligro que le aguarda. Refusamos a nuestro padre cuando el miedo le domina. ¡Aaah! Esa para que venga mi hermano y su paso lo despierta de su amarga pesadilla. Ojalá siguiera en nuestro hembrón con una copa de menos cantándole a una ¡Obrilla! Este es un paso doble que ellos presentarán al concurso Al concurso de una copa menos Y una copa más Es una copa menos y una copa más, efectivamente. Sí, sí. Un concurso que desde pequeñitos porque a veces se relaciona al carnaval la diversión con el bebé con el alcohol y no tiene por qué ser. Claro, pues está bien muy bien lo que es el tema de esta iniciativa para que los autores escriban estas letras. Claro. Es que tiene que ser difícil, ¿eh? Nosotros que estamos con los adultos que ya tenemos un campo más abierto ellos lo tenemos más reducido a la hora de escribirle. Sí, pero además se valora un poco eso que sean letras que pudieran interpretar mensajes de la edad que tienen ellos, ¿no? ¡Aaah! 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 Hay que tener la capacidad además de ver el mundo desde la visión de un niño, ¿no? Puedes cantarle a la crisis, puedes cantarle a mil cosas, al ayuntamiento tuyo, a dos. Muchísimas cosas, pero visto desde el apunto de evitar a un niño siempre. Ya en juveniles cambia un poquito la cosa. Sí, en juveniles hay un pasito más. Ahí va, ya... Tampoco podemos pedirle un solo de 16 años que no hable de las cosas. Ah, exacto. aquí está lo mismo.